Muy bien, prosiguiendo con esta parte, vamos a intentar romper esos bloques. En verdad, esta parte es muy complicada. Uff, al fin. Ahora nuestra última parte de la mora. Donde nos mejorará el Buster. Uff, muy complicada. Sí, nuestro Buster ha sido mejorado. Una pequeña prueba. Y eso, mejora todo nuestro Armour también. Ahora vamos por el último trozo de corazón. La escena de Armour Armadilla. Oh, Dios. Vamos. A ver si me acuerdo. Joder, era Marry. Vamos. Gracias por el E-Tank. Empezada a un IPって mi짜. Ay, está fuerte. No me acuerdo. Vamos a conseguir el ultimo trozo de corazón A ver si me pago Si el ultimo trozo de corazón Corriendo, corriendo, corre concha de gare Listo En todos los dos en el corazón Loool Jajaja Muy bien Y asi juntan todas las partes No se lo que lo estoy intentando hacer pero bueno Asi juntan todas las partes Ahora al ultimo vamos a juntar el Chau Hadouken que diga Nos veremos en el siguiente día Día Gracias por ver el video